Hola, ¿cómo estás? Yo soy Sandra Coral de sandracoral.com o psicoamor.com. Qué gusto que me estés viendo en este video y quise hacer este pequeño video para hacerte una especial invitación y también una aclaración acerca de la clase Adelgozando con Mariano Godoy. Mariano Godoy es un facilitador maravilloso que vino a visitarnos de España y está aquí en México y va a estar dictando la clase Adelgozando el 26 de marzo del 2021 y si tú quieres ser parte de esta clase puedes registrarte conmigo, pero quiero explicarte de qué va esta clase. Yo soy una persona que adora esta clase porque esta clase me cambió la vida, pero esta clase Adelgozando el nombre quizás tú piensas que solamente se trata de perder peso, pero qué tal si esta clase va mucho más allá de esto. La clase Adelgozando es una clase que si bien tú estás teniendo dificultades con el peso, vas a poder perder peso con facilidad, pero no es solamente para las personas con problemas de sobrepeso, es también para las personas que han estado buscando una comunión con su cuerpo, conectarse de verdad, empezar a escucharlo, empezar a mimarlo, empezar a amarse, empezar a dejarse llevar por esta comunión como un baile con tu cuerpo donde tú vas a poder saber qué es lo que de verdad requiere, qué es lo que está necesitando tu cuerpo, y vas sobre todo a estar en el sentimiento de la gratitud, de la papacho, es indescriptible lo que yo te puedo decir acerca del peso y de lo que es la clase, porque si bien es cierto que yo toda mi vida tuve problemas con el sobrepeso y estuve en una lucha constante con esto, más allá de esto lo que perdí fueron muchos, muchos, mucha carga de emociones, de sentimientos, de limitaciones y de puntos de vista que yo tenía acerca de mi cuerpo, no solamente si tenía sobrepeso, sino los juicios tan fuertes que yo recibía y que yo misma me daba, hacían que yo no me sintiera a gusto con mi cuerpo, entonces hay personas que pueden estar muy desgadas y aún así se están juzgando y están teniendo una relación poco agradable con tu cuerpo, Adel Gozando es una clase que te va a ayudar a tener esta gratitud total por tu cuerpo, a sentirte feliz en tu piel, a perder peso si lo tienes que perder, a incluso aumentar peso si es lo que tú quieres, porque vas a abrir el espacio a estas energías de disponibilidad a recibir lo que tiene esta clase para ti, así que lo que tiene la clase para mí quizás no es lo mismo que tú vas a recibir, quizás tú puedes recibir mucho más y algo muy diferente, así que todo está en lo que tú te permites recibir, lo que sí te puedo decir es que te puede cambiar la vida, puedes empezar a hacer cosas que no te atrevías a hacer, puedes incluso empezar a generar dinero porque todos esos cambios grandiosos están disponibles ahí si tú te permites recibirlos, así que yo estoy aquí para invitarte a que explores esta clase, hagas preguntas y quizás si tú quieres recibir esta clase, si piensas que es lo que más te va a ayudar, quizás es bueno que te registres en este momento, porque el 26 de marzo en vivo en la Ciudad de México, vas a poder recibirla con Mariano Godoy, esta energía, esta potencia, este facilitador maravilloso, o también si gustas desde la comodidad de tu casa, lo puedes tener en procesos, perdón, de forma online, así que aquí está mi invitación, está la explicación para que quede un poquito más claro, te esperamos en esa clase, escríbeme más 52 55 15 89 41 86, feliz de poder crear algo más grandioso en este tour bestial de Mariano, y si deseas más informes por más clases, hay un montón de clases en toda la República Mexicana, puedes contar conmigo, escríbeme al WhatsApp y con gusto te voy a dar todas las informaciones. Bye, bye.